En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Deporte, Enseñanza y Educación Deportiva. Expone el doctor Roberto Velázquez Buendía, de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Trataré de dar algunas ideas sobre cómo poner en práctica esto que estamos llamando educación deportiva. Vamos con la primera cuestión. Bueno, he sabido, he aceptado que el deporte tal como lo conocemos, surge o lo descubren, lo inventan los alumnos de las public schools. Recordemos también que las public schools, en contra de lo que el nombre parece indicar, son centros privados donde se educan las élites sociales de Inglaterra, la aristocracia inglesa. Estos alumnos, digamos, que inventan el deporte y la figura fundamental que vincule el deporte a las instituciones escolares es Thomas Arnold, director de la Public School of Ruby, que ve un gran potencial educativo en el deporte y lo acaba incorporando en el currículo. Y de ahí pues se extiende a otras universidades como las que aparecen ahí y de ahí al resto del mundo. Ahora bien, lo que cabe cuestionar es qué funciones cumplía o cumplió el deporte en las public schools. Y me voy a referir sobre todo a tres. La primera de control, control del alumnado. Parece ser que el tiempo libre del alumnado era problemático. Peleas, juegos de cartas, gol, conflictos con los vecinos, del entorno de las public schools. Y el deporte, pues, una forma de ocupar su tiempo de ocio, una forma en la cual se evitaban este tipo de problemas. La segunda función a la que me voy a referir es a la de distinción social. El deporte y la práctica deportiva se construyeron de una forma de distinción social de estas séries de sociales. Por un lado, porque constituía una práctica que no producía ningún beneficio material, un rasgo típico de las clases aristocráticas, prácticas de las civilidades que no les producían un beneficio económico. Tenían la vida resuelta. Una de sus ocupaciones, digamos, era hacer este tipo de actividades, como puede ser, por ejemplo, la beneficencia. Y al mismo tiempo, en la práctica deportiva, se prestaba también a lo que Goffman llamó el rol de la distancia. La conducta típica también de las clases aristocráticas, de las élites sociales, que viene a ser un mantenimiento de una cierta distancia en la relación interpersonal, un control de las emociones. Y, precisamente, de este rasgo surge la idea del red play. Mucha gente no sabe que el red play procede, precisamente, de un rasgo de conducta de la aristocracia. Ahí he expuesto, porque está muy bien reflejado, una frase de Bordier en referencia al fair play. Insiste en la idea de que el fair play tiene que ver con la forma de jugar emocionada, apasionada, pero hasta el punto de no dejarse llevar por el juego, hasta el punto de olvidar que es un juego. Hay gestos, como, por ejemplo, cuando la pelota, la bola de tenis da en la réplica y al campo contrario, el volante en badminton, pues se pide disculpas. Es un punto ganado sin mérito. Otro rasgo, además muy actual y polémico hoy en día, estar el balón fuera cuando hay un jugador caer en el terreno de juego. Pues propio de caballeros. No es de caballeros jugar en situación de superioridad numérica, aprovecharse de eso. Por tanto, si un jugador del equipo contrario no puede jugar, se detiene el juego hasta que se restablezca ese equilibrio. Y basta comparar lo que significa esa idea, ese motivo de echar fuera el balón del campo, con lo que sucede hoy en día. Sigue siendo una cuestión polémica, precisamente porque hay jugadores que abusan de eso y fingen lesiones para detener el juego. También esta otra frase de Bordier es muy ilustrativa con respecto a esa idea de fair play y tiene mucho que ver con la idea de deporte educativo, con ese ideal de deporte. Como indica la propia frase, el fair play conlleva un afán de triunfar dentro de las reglas, pero dentro de las reglas. Uno se entrega al 100%, pero dentro de las reglas. Entonces, se trata precisamente de no tratar de conseguir la búsqueda de la victoria por cualquier medio. Y en este sentido hay que tener en cuenta nuevamente que estas élites sociales no tenían ninguna necesidad de ganarse la vida, la tenían resuelta. Y nada más lejos de su cabeza que tratar de subir socialmente en la escala social a través del fútbol. Y esta idea, precisamente, es la que conforma lo que hoy entendemos en fair play. Y está muy vinculada a la tercera función, que es la formación moral del alumnado de las public schools, en la cual, como aparecen ahí algunos valores, eran muy propios del deporte. El deporte permitía desarrollar en el alumnado disciplina, golajea, liderazgo, valor. Con lo cual, la práctica deportiva servía precisamente a este fin de formar moralmente a las élites sociales, que eran las que en el futuro iban a ocupar los puestos sociales más elevados en Inglaterra, ya sea en el ejército, en la política o incluso en el campo religioso. Y esta es la idea de deporte. La idea de deporte en el sentido de una práctica que transmite, que desarrolla valores morales. Desde mi punto de vista, al menos, aquí surge el mito del deporte educativo como práctica esencialmente educativa. Porque el deporte crece, se desarrolla, aunando la práctica con el desarrollo de sus valores. Pero la cuestión que cabe plantearse, si realmente eso era así, era por la propia práctica deportiva o por el contexto. Y sin duda alguna, el deporte en sí como práctica no conlleva sus valores. Y no es el contexto social. Los alumnos de las públicas, pues, estaban impulsados. El contexto social les exigía comportarse de esa manera. Tenían que demostrar sus propios compañeros ante los rivales que eran audaces, que respetaban las reglas, que eran líderes, que tenían camaradería, solidaridad. Y eso era lo que tenían que demostrar durante el juego. En cambio, basta con pensar lo que pasaría hoy en día si el contexto social, el contexto moral de la práctica deportiva fuera el mismo. ¿Qué creen ustedes que pasaría si cuando un jugador intenta engañar al árbitro, finge una falta, o se comporta agresivamente, el estadio se volcara, le regañara, le gritara, le reprochara esa conducta? Si cuando un jugador finge una lesión, se le acercara a un compañero y le reprochara, le dijera, oye, ¿qué haces? Nos estás avergonzando a todos. Pues, sin duda, ese tipo de conductas de práctica desaparecería inmediatamente. Pero sucede, desgraciadamente, lamentablemente, lo contrario. Se valora la pillería. Incluso esa expresión, falta táctica. Ahora resulta que hacer trampas, porque hacer una falta intencionada es una trampa, va contra el reglamento. Bueno, pues se ha acuñado un término que suena muy bien, falta táctica. Y se ha legalizado hasta el punto, se ha legitimado, perdón, hasta el punto de que quien no hace esas faltas tácticas, pues no está bien visto. Se le reprocha o se tacha ingenua de... Pasamos a la siguiente cuestión que está vinculada a la anterior, la idea de tratar de justificar o de argumentar en contra de la idea de que el deporte educativo es una práctica... Es una práctica esencialmente educativa. La expresión, en esa expresión, digamos, se puede entender de las dos formas. Vamos a ver, o vamos a tratar de justificar que realmente el deporte educativo, a lo que aludes a una práctica, es accesoriamente educativa. Tiene un elevado potencial educativo, pero es un medio, es un instrumento, que puede desarrollar su potencial en ese sentido. De hecho, la propia expresión de deporte educativo, supone que hay un deporte que no es educativo, porque si no, no existiría la expresión de deporte educativo. Es como referirnos a una persona humana. No tiene sentido hablar de personas humanas porque todas las personas son humanas. Pues en este sentido, pues es algo similar. Si todo el deporte fuera educativo, toda práctica deportiva fuera educativa en sí, no haría falta el objetivo. Ya tenemos un argumento que contradice esa idea. La segunda idea, muchas veces comparamos la idea a la categoría de deporte educativo a otras categorías como las que aparecen ahí, que tienen que ver con lo que se espera de la práctica deportiva. Deporte de élite, deporte de competición, deporte... Es correcto esta clasificación. Yo la he visto en muchas clasificaciones de otros autores. Yo creo, no sé si han reparado, en que no pertenecen al mismo taxón. Podemos ver que el deporte salud, o lo que entendemos por deporte salud, ofrece precisamente eso, salud, bienestar, sentirse bien. Y la persona que practica esa realidad deportiva, esa forma de practicar deporte, pues es lo que busca. Hay una coherencia entre lo que esa realidad deportiva ofrece y lo que pretende la persona que lo practica. Si hablamos de deporte ocio, deporte recreación, pues sucede algo parecido. Eso que llamamos deporte ocio, deporte recreación, pues es alegría, diversión, placer, relacionarse con otras personas, que es justamente lo que busca la persona que practica. Algo similar, si hay una idea de deporte de alto rendimiento, deporte de competición, deporte de élite, todo este conjunto de forma de práctica deportiva que está centrado precisamente en obtener los máximos resultados en competición. Pues esta realidad, esta forma de entender y practicar el deporte, pues también ofrece lo que la persona que lo practica pretende obtener. Hasta aquí hay coherencia, pero la pregunta es, ¿hacer lo mismo con la expresión deporte educativo? ¿Qué ofrece el deporte educativo? Obviamente educación. Pero las personas que practican deporte educativo, ¿qué pretenden? Educación. Yo no sé si alguno de ustedes ha oído alguna vez decir a un niño, a una niña, a un adolescente que hace deporte para educarse. Yo desde luego no lo he oído nunca. No es así, no cuadra. Esto requiere otra otra forma de organización, de planteamiento, porque esa persona que practica el deporte educativo normalmente busca el éxito académico, instituciones escuelas, cuando están en clases de educación física, pero además también diversión y diversión, se pasase bien relacionarse con los compañeros y compañeras de la manera tal que el esquema que cabría poner en este caso del deporte educativo sería el que aparece ahora mismo reflejado en la diapositiva. Es una forma de práctica, una realidad que efectivamente ofrece educación, pero eso es lo que pretende la persona y si regula la práctica, no lo que pasa. Este esquema cabría completarlo de esta manera. Efectivamente, el deporte ofrece educación, pero no para la persona que lo practica, sino para los alumnos y alumnas que a su vez pretenden otra cosa distinta. Es la, como he dicho antes, sobre todo el éxito académico, pero divertirse, pasarlo bien, recrearse. Y efectivamente, el deporte educativo puede ofrecerles eso, con lo cual hay una conjunción. Entonces, si el deporte educativo no se corresponde con las categorías anteriores, ¿cuáles serían las deshoyas propias? ¿Cuál estaría? Pues yo entiendo que serían todas aquellas en las cuales hubiera una tercera persona que organizara el deporte para obtener algo que pretende obtener ella como organizadora, como podría ser el deporte inclusivo, deporte militar, deporte político. Este es otro argumento también que cuestiona la idea del deporte educativo en tanto que es forma deportiva que produce un efecto en sí mismo. Hay un tercer argumento que también parece que es bastante obvio. No hay ningún componente fundamental del deporte que dote a la práctica deportiva de esos efectos educativos inmediatos, como sucede con otros efectos. El deporte tiene actividad física y eso permite esa actividad física es algo que intrínsecamente proporciona una mejora de la salud biológica entendiendo que esa práctica deportiva sería práctica de forma regular y dosificada obviamente. Pero esa actividad física es el rasgo fundamental del deporte que permite esa mejora de la salud. El componente lúdico del deporte es el que permite que el deporte pueda convertirse en una práctica divertida alegre en la cual uno sienta placer. La competición es otro rasgo esencial del deporte y gracias a que hay un rasgo esencial que es la competición pues es posible mejorar el rendimiento e incrementar las capacidades y las cualidades físicas. Y en esta línea de análisis ¿qué causa podemos encontrar que produzca educación en el mismo sentido de la misma manera? Porque creo que yo desde luego no he encontrado ninguna. con lo cual esta vía de razonamiento pues también nos lleva a cuestionar a dudar a rechazar la idea de que el deporte es una práctica que produce educación de forma inmediata. Hay un cuarto argumento que yo creo que es también el más extendido a lo que más se alude cuando se habla del deporte educativo como escuela de vida como práctica educativa en sí misma. vamos a ver qué se dice de la actividad deportiva cuando se habla que es una actividad que transmite directamente valores se dice que cuando se practica deporte pasa lo que aparece ahí que las personas aprenden a ganar y a perder se enfrentan y ponen en funcionamiento sus cualidades y efectivamente es así pero sucede que también es así en otro tipo de actividades también en la actividad sindical en la actividad política incluso en la actividad laboral las personas se enfrentan al trabajo se confrontan con otras disfrutan cooperan se relacionan entre sí pero quién dice o alguien dice que participar en una actividad sindical o militar en una ONG es algo educativo podría decirse si asumimos lo anterior que por el hecho de que las personas hagan todo lo que aparecía ahí la actividad deportiva es una práctica educativa pues podríamos podríamos decirlo pero entonces habría que extender la idea de que sea educativa la actividad política las sindicales la práctica deportiva infunde también todos esos rasgos y efectivamente podría ser así si se practica en condiciones la práctica deportiva puede infundir todos esos rasgos que se consideran valores pero resulta que también esas virtudes son muy apreciadas en otros ámbitos como en el ejército como las bandas delincuentes alguien podría decir que militar formar parte del ejército o formar parte peor todavía de una banda de delincuentes es educativo porque también se infunden esos rasgos y también se exigen y al mismo tiempo la práctica deportiva también puede infundir pues otros otro tipo de sensaciones de emociones pues de la verdad no son tan deseables como las anteriores y como vengo diciendo pues que pase una u otra cosa que se infundan unos otros valores o lo que podríamos llamar contravalores pues depende efectivamente de la calidad del contexto moral en el que tenga lugar la práctica deportiva de los principios éticos del entrenador son fundamentales en este sentido del desarrollo moral de la política luego entonces creo que basten estos argumentos para contribuir a sostener la idea de que el deporte no es una práctica educativa en sí misma sino que puede ser puede ser educativa y finalmente ya muy rápido trataré de algunas pinceladas sobre lo que podría ser el combo de la de la educación deportiva que hace que una cuando enseñamos algo sea al mismo tiempo un acto un proceso educativo que transforma la enseñanza en educación porque no toda enseñanza en educación yo puedo enseñar a una persona que ha dado un salto mortal pero también se lo puedo enseñar a un chimpancé y podemos decir que estamos educando a la persona o al chimpancé pero desde mi punto de vista al menos podemos hablar de adiestramiento si queremos pero no de educación ¿qué faltaría en esa situación? pues que esa enseñanza tuviera un propósito que fuera más allá de lo que es el mero aprendizaje un propósito trascendente emancipador esa sería la idea y en este caso sin pretender ¿cuál sería ese fin? lo primero que hay que pensar es que si hablamos de la educación deportiva tenemos que tener entonces una idea genérica de la educación deportiva hablar de educación ¿para qué? no pretendo ahora plantear cuáles son las fines de la educación de la educación son muy distintos son muy distintos según los autores que uno lee pero más o menos yo creo que hay tres ideas que yo creo que no sería difícil suscribir para que la educación para que el individuo pueda vivir con autonomía y responsabilidad para que tenga independencia de criterio claridad intelectual pueda aprender a aprender adaptarse a las situaciones afrontar con independencia de criterio las diversas cosas que le van pasando en la vida no dejarse llevar por opiniones modas una segunda dimensión tendría que ver con la participación en la cultura esa educación que permite al individuo disfrutar aprovecharse beneficiarse de su cultura en el ámbito artístico así esa capacidad de disfrutar de conciertos de obras de arte de pinturas de esculturas incluso de la práctica deportiva pero incluso también del marco laboral poder ganarse la vida a través de una práctica laboral gratificante que sea plena al mismo tiempo que me permite ganarme la vida me permite crecer internamente crecer profesionalmente y una tercera dimensión que tendría que ver ya con la sociedad y es que hacer que ese individuo esa persona sea capaz de participar de manera activa crítica y responsable en la conservación de la sociedad democrática y hacer de él un buen ciudadano en el pleno sentido de la palabra en el marco de la sociedad democrática y de los requerimientos que tienen las propias sociedades democráticas pues esta sería podría ser una idea de los propósitos de esos propósitos de la educación y lo que habría que hacer sería trasladarlo al ámbito del deporte y sería pues repetir lo mismo pero en el campo de la cultura que el individuo de la educación deportiva debe propiciar que el individuo viva con autonomía y responsabilidad en el campo de la cultura deportiva que pueda manejarse con independencia de criterios no dejarse llevar con la pasión ciega que a veces nos lleva a los seguidores a hacer cosas que nunca desearíamos haber hecho o dejarse agrastrar con la banda de hooligans capaz de distinguir dónde está la raya dónde está la línea roja en lo que tiene que ver con exponer las pasiones las pasiones propias y otra segunda división es lo mismo y muy importante en la educación para que el individuo pueda participar de la cultura deportiva como practicante y como espectador y para eso es fundamental aprender una persona que no se va a practicar ningún deporte que no tenga experiencia motriz va a tener dificultades para poder disfrutar de lo que ofrece el mundo de la actividad física deportiva y obviamente el estado entro escolar y la idea de que nuestros alumnos y alumnas aprendan a practicar deporte porque eso les va a ayudar a disfrutar de la cultura deportiva como practicantes y por supuesto a entender lo que sucede en el juego y finalmente y una cosa muy importante para conseguir que sean ciudadanos que participen de manera activa en el desarrollo de la cultura deportiva desde luego como puede imaginar tengo una mirada hacia atrás que ha pasado muy larga y he visto cuando yo me dediqué o pensé en estudiar hacerme profesor de educación física el deporte era otra cosa ¿qué va a pasar dentro de 20 años? ¿cómo va a ser el deporte dentro de 20 años? con la cantidad de interés sobre todo políticos y económicos que tratan de controlarlo de regularlo bien pues ahí deberían estar implicados los ciudadanos acordar que el deporte como he hecho en otras ocasiones y hablan del deporte como negocio el deporte no es un negocio el deporte es un bien cultural que hay que proteger otra cosa es que hay personas que hacen negocio con el deporte pasa lo mismo con la educación y con la sanidad educación no es un negocio hay personas grupos que hacen negocio con la educación pero ese no le quita eso no debería quitar al deporte o a la educación o a la sanidad su valor de bien de bien cultural y que hay que proteger y para terminar ya ¿cómo llevamos a cabo esa situación deportiva? por supuesto con lo que tiene que ver con el planteamiento didáctico de la iniciación deportiva de la enseñanza estamos en un periodo con una fase más adelantada toda la cuestión de la enseñanza de los aspectos técnicos tácticos bien utilizando modelos didácticos que ofrezcan algo más que lo que han venido ofreciendo los modelos tradicionales o por ejemplo son las situaciones de reflexión en la acción en el juego y sobre la acción sobre lo que se hace o se ha hecho que en ese planteamiento didáctico haya situaciones de aprendizaje cooperativo microenseñanza aprendizaje autónomo y por supuesto situaciones de autovaluación y covaluación otro tipo de prácticas como es volver a los que arbitren ellos mismos que vivan que vivencien de dentro lo que es arbitrar un partido esto es lo que tiene que ver con los aspectos técnicos tácticos y es lo más habitual las clases de educación física en el mejor de los casos plantean este tipo de orientación didáctica pero no basta esto no basta para hablar de una educación deportiva porque estamos incidiendo solamente en la cuestión motriz la idea de educación tiene que llegar más allá tiene que integrar otros componentes y para eso hace falta hacer otros tipos de actividades lo que se llama actividades de lápiz y papel de análisis y debate y otro tipo de actividades entre las lápiz y papel bueno pues las que suelen hacerse habitualmente trabajos de escrito redacciones síntesis aplicar hojas de registro todas las que se nos puedan ocurrir por supuesto sobre el tema deportivo actividades muy ricas digo ricas porque acaban siendo muy enriquecedoras de debate y de análisis colectivo en las clases promovidas por el propio profesor a base de preguntas grupos de discusión que sean los propios alumnos los que expongan temas plantear dilemas y sobre qué pues hay también con algunas posibilidades desde lo que pasa en las propias clases en el deporte de contacto se puede producir ese conflicto bueno pues son momentos muy valiosos para reflexionar sobre lo que ha pasado en la clase sobre lo que pasa los sucesos y conductas en los espectáculos deportivos siempre pasa algo es posible traerlo a la clase para comentarlo analizarlo críticamente valorar las marcas de productos deportivos reflexionar sobre qué significa ganar qué significa perder y sobre todo y sobre todo bueno último punto muy importante las reglas de juego qué significa por qué es importante por qué es fundamental respetarla y finalmente bueno otro tipo de actividades como plantean ahí como puede ser lectura de libros ver documentales vídeos y por supuesto debatirlo sobre contenido una actividad muy importante son los campeonatos internos orientados formativamente que incluye por supuesto al alumnado en la organización y básicamente pues yo creo que esto es todo lo que tenía que decir finalizo con este aforismo que yo creo que estuve iluminado cuando se me ocurrió y creo que recorta claramente lo que subía detrás de esa idea de deporte educativo o mejor todavía de educación deportiva y muchas gracias por su atención en el gimnasio de ISEF una estudiante hace una vuelta de mano en el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR tercer encuentro de estudios en deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 grupo de investigación educación física deporte y enseñanza